Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún video. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo videos. Ahora sí, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Buen día, buenas tardes, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de Territorio Rock, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Como siempre le traigo lo mejor en bandas y artistas de todas partes del mundo. Sí, esta ocasión toca el turno de Piura. Acá le tenemos al señor Santi Meaya. ¿Cómo estás, Santi? Buenas noches para nosotros, ¿sí? ¿Cómo estás, Gus? Bien, muy bien, la verdad. Acá terminando de trabajar y cerrando el día. Cerrando el día, sí, bien. Un poco, te tengo un poco con la mente agotada, entonces, ¿no? Más o menos, sí. Viste cómo es todo igual, ya con esta cuarentena se invirtió un poco todo. Sí, es un poco difícil llevar la rutina que uno tendría acostumbrado, los horarios. Sí, exactamente. Pero bueno, hoy sí, la verdad, es un día largo. Perfecto. Como siempre tratamos acá las entrevistas en Territorio Rock, te pregunto, Santi, ¿cómo fueron los comienzos? Ya vamos a tocar el tema de lo que están presentando ahora, que es Palabras al Viento, que es el single que están presentando ahora, y posteriormente también han sacado un álbum. Pero quiero saber, como siempre, acá los comienzos de la banda. ¿Qué me podés contar de esas páginas amarillas de la banda? Bueno, Piura, básicamente, es un proyecto entre amigos. Nació de Juan Cruz Marino, Tomás Iván y yo, básicamente haciendo música lúdicamente. Nos conocimos en la secundaria, o sea que llevamos una amistad muy larga. Y de hecho, tuvimos varios proyectos musicales antes. Y en un momento, nos empezó a interesar todo el mundo de la música electrónica, y empezamos a indagar mucho en eso. Y ahí empezamos a encontrar un mundo en el cual nos sentimos súper cómodos, o súper libres de expresar lo que sentíamos. Y a partir de eso, lúdicamente, empezamos a hacer música. Y ahí, desde el 2015 en adelante, seguimos haciendo música, y estamos muy en esa, muy conectados, por suerte. Pero eso, nace sin proponérnoslo, sino como algo lúdico y de experimentación. Y que después tomó forma como proyecto, básicamente. Perfecto. En cuanto a influencias, ¿qué me podés contar? Noto, a ver, en lo que yo desmenuzé un poco las canciones que escuché sobre ustedes, ¿tienen un rock ahí oculto en el bolsillo, si no me equivoco, no? Sí. Contame un poco de las influencias. Ahí hay un rock oculto, y en vivo hay mucho más rock oculto. En vivo sale, en realidad. Sí, escuché sobre todo el set que tienen del Luna Park, espectacular, la verdad, muy bueno. Sí. Sí, en vivo como que se despliega mucho más la esencia de lo que es la humanidad y la banda, digamos. Porque las producciones tienden a ser un poco más electrónicas, aunque hacemos un híbrido. En vivo es mucho más humano en algún aspecto. Entonces, rockea más. Y obviamente nosotros venimos de influencias muy rockeras. Nacimos escuchando rock, básicamente. Me encanta el metal. No sé, todas esas cosas se ven en algún aspecto reflejadas en la música. No importa el estilo que estemos haciendo. Claro, sí, sí. Notéis, como este, bueno, para, no quiero sonar engreído, pero para audios avanzados, se nota que hay un rock como este, de bolsillo, si se quiere decir, y se nota un híbrido entre lo que es la electrónica y el rock que hacen, como este que tratan de plasmar ahí en los escenarios. Ahora, en cuanto a Palabras al Viento, ¿qué me podés contar? Desmenuzame un poco la creación, la lírica, lo instrumental sobre ese trabajo. Bueno, Palabras al Viento, obviamente es el último single que acabamos de sacar. Es una canción que canta Toti, que es uno de los chicos. Nosotros, generalmente, venimos haciendo canciones con distintas personas, utilizamos mucho el receso del featuring, y además hacemos música instrumental y música que cantamos nosotros. Este es un tema de Toti, es una letra muy sentida y de un lugar muy íntimo de él, de una experiencia vivida, y también tiene como una cuestión melódica y musical que acompaña mucho ese sentimiento. Y es muy lindo porque nació de él, y como de ese momento en que él sintió eso, y nos mostró una primera maqueta, y ahí empezamos a desarrollar la canción, que se transformó en como una cuestión, es como agarramos ese sentimiento, y lo continuamos en una cuestión dance floor, como para que se mantenga ese grú, y que vaya sintiendo toda esa emoción durante la canción. Pero bueno, es básicamente eso. Perfecto. En cuanto, hago mucho hincapié en esto de las cuentas oficiales, y las redes oficiales de Piura, porque, a ver, no es lo mismo disfrutar la música desde la cuenta oficial, y que de un lugar recargado, o sea, vuelto a subir, ¿no? ¿Se lo entiende? ¿Los sitios oficiales a donde podemos encontrar el arte de Piura? Bueno, obviamente Spotify. Yo creo que es el principal sitio donde hoy en día podemos encontrar casi toda la música que necesitamos descubrir. Y después YouTube, obviamente. Esas dos plataformas creo que son las más main hoy en día. Las que más manejan ustedes. Exactamente. Perfecto. Para más información, sabe la gente que puede encontrar un link acá, un post directo a lo que le va a redireccionar a la página territoriorock.com, en donde van a encontrar muchísima información y todas las redes sociales oficiales de Piura. Te pregunto, Santi, tengo dos preguntas. Una se está volviendo un clásico acá, pero otra ya es un clásico. Esta que va ahora, a ver cómo me la respondés. En cuanto a futuros trabajos de Piura, ¿cómo crees que todo esto que estamos viviendo a nivel mundial de emergencia sanitaria, porque no puedo mencionar la palabra, porque por ahí también YouTube se enoja, ¿viste? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Cómo crees que van a venir los trabajos futuros, vos, cómo crees, en cuanto a lo lírico, en cuanto a lo instrumental, crees que puede llegar a tener un tinte político, un tinte existencial? ¿Cómo lo ves vos eso a futuros trabajos de Piura? Yo creo que de todo momento, como Pisagra o en algún aspecto revolutivo, que genera como una sensación de mucho malestar en la sociedad entera, siempre se hacen cosas increíbles. Yo creo que está bueno agarrarse de todo eso para convertirlo en algo un poco más interesante, que genere evolución en algún aspecto. Entonces yo creo que inevitablemente va a afectar un montón a los nuevos trabajos y a la moda de trabajar, obviamente yo creo que en algún aspecto el concepto de distanciamiento social va a seguir estando por mucho tiempo, no sabes cuánto, pero eso inevitablemente nos va a afectar un montón en los trabajos que venimos haciendo, y ya lo está haciendo, básicamente. Ya el hecho de seguir haciendo música, quizás no tener la posibilidad de vernos cara a cara, ya eso condiciona a la música en algún aspecto. Porque también la música es importante hacerla con las personas estando conectadas y estando distanciadas, es muy distinto la verdad. Pero sí, va a haber un cambio muy fuerte, la verdad. No sé expresarlo en palabras, quizás cómo es, auditivamente en algún aspecto, pero sí que lo hay y lo va a haber. Espectacular. ¿Estás a favor del streaming? ¿Actualmente son de presentarse en streaming? Estoy a favor del streaming, obviamente. Me parece que es un recurso que, para nosotros los músicos, que, nada, yo tengo la suerte de trabajar mucho en estudio, pero los músicos que tocan en vivo y toda la gente que trabaja en vivo no están pudiendo hacer nada, y estoy a favor de que eso genere una moneda extra para los músicos que podamos trabajar, la verdad. Así que apoyo absolutamente todo tipo de trabajo en streaming. Y la verdad que nosotros no estamos haciendo ahora mucho streaming, pero tenemos obviamente que hacerlo de una manera interesante y copada, que se pueda escuchar bien y se pueda apreciar bien, la verdad, porque eso es importantísimo. Claro, está espectacular. Y para ir finalizando, Santi, te hago una pregunta clásica acá del segmento. El segmento se llama Lo bueno o lo malo, que es el segmento de entrevistas. Y justamente es eso. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de Piura según vos? Lo bueno y qué es lo malo de Piura. Qué buena pregunta. Siempre, siempre. Es muy difícil contestar la pregunta para muchos. Sí, pero muy interesante. Yo creo que lo bueno de Piura, yo creo que lo más lindo que refleja a Piura, que se hace en vivo, por ejemplo, es ver a tres personas que están disfrutando lo que hacen, y yo creo que eso se refleja y se transmite. Y me parece que es una gran sensación para apreciar. Y también creo que la música transmite como emociones y sensaciones, y eso en particular a mí es lo que más me interesa, y me parece que en algún aspecto lo estamos reflejando. Después, ¿qué es lo que menos apreciamos de Piura? Quizás nuestra forma de trabajo a veces es un poco complicada. Y eso quizás es más para el grupo interno igual, nos complica a nosotros nuestro día a día. Podría ser un poco más ordenado eso. Y también hay algo que quizás nosotros venimos planteándose bastante, que es la idea del concepto de que Piura son tres productores y no tienen la necesidad de estar con quizás una persona que cante e interprete todas las canciones, sino como una diversidad de estilos y de vocales. Y quizás como es algo que recurrentemente no se ve, al principio no se entiende. Entonces se puede dar a entender como una faceta negativa de qué es esto, por dónde viene, cómo es el flash. Pero bueno, creo que a partir del disco y la música que venimos sacando ahora, se da un poco a entender lo que es el concepto de Piura. Espectacular, entonces. Santi, te agradezco la comunicación. Ya saben, si nos quedó algo en el tintero, pueden ir al post que está acá en la caja de comentarios y van a encontrar muchísima más información con respecto a Piura y todo lo que tenga que ver con ellos. Santi, te agradezco la comunicación con Territorio. Espero que la próxima vez sea de manera presencial, cosa que a mí me agrada muchísimo, ir a visitar las bandas. Y nada, espero verte en persona en algún momento. Igualmente, Hugo, te agradezco mucho. Y la verdad que un placer y muchas gracias por el espacio. La verdad que se aprecio un montón, en serio. Te mando un fuerte abrazo. Te mando un abrazo, Santi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!